Bienvenidos a motocar.com. La nueva generación de rodilleras Asterix Ultra Shell llega al mercado para dejar boquiabiertos a los verdaderos amantes del mundo off-road. El nuevo modelo llega con un innovador cierre de tipo boa que nos permite decir que estamos ante una de las rodilleras tecnológicamente más avanzadas del mercado, gracias sobre todo a la seguridad, confortabilidad, libertad de movimientos y ergonomía que ofrecen. El chasis es de diseño anatómico muy rígido y ligero, fabricado en fibra de carbono. Todo el conjunto de la rodillera tiene un diseño asimétrico que permite el movimiento natural de la rodilla y la alineación automática de la tibia con la parte baja del chasis. Para ganar en confortabilidad, tanto el chasis como el velcro que sujeta la rodilla cuentan con acolchados en la cara interna y todas las zonas en contacto con la piel también están acolchadas. Además, la mayoría de estos acolchados son extraíbles y son muy fáciles de limpiar. Hay que destacar el sistema antitorsión, pensado para unir la rodillera con la bota y de esta forma funcionar como una sola unidad. Por su parte, la protección frontal, la más importante de todas, consta de tres elementos fabricados en nylon 6, que siguen perfectamente el movimiento, ofreciendo plena protección en cualquier posición. Los elementos son fácilmente reemplazables y están acolchados en espuma termoformada para ofrecer también mayor confort. La rodillera cuenta con un sistema denominado ARC, Adjustable Retention Control, y este permite un ajuste perfecto de la rodillera y consigue un equilibrio ideal entre rigidez y libertad de movimiento. En el lateral de la propia rodilla se encuentra un soporte rígido que evita la torsión. Y para ganar todavía más en protección, la rodillera incorpora también tiras de retención de acero inoxidable y acolchados en espuma termoformada EV50, ofreciendo así una óptima absorción a los impactos. Pero sin duda, donde encontramos la gran diferencia respecto al modelo anterior es en el nuevo sistema de cierre BOA, el cual ofrece un ajuste preciso, duradero y seguro. Este tipo de cierre es muy práctico, rápido y fácil de usar. Tan solo debemos empujar para activarlo, girar para apretarlo y tirar hacia afuera para desabrocharlo. Para su instalación, para la instalación de las rodilleras, debemos usar las dos llaves Allen de diferentes tamaños para ajustar correctamente los distintos tornillos que están repartidos por cada uno de los componentes del conjunto de la pieza. Además, como vemos, están señalizados con una pegatina que lleva escrito ADJUST HERE. Las Asterisk UltraSail incluyen unas mallas de tejido, de tejido suave transpirable, para usar por debajo de las rodilleras. De esta forma, evitamos cualquier tipo de pellizco o rozadura y evitan la acumulación de sudor y humedad en la propia rodillera. En definitiva, con las nuevas UltraSail, Asterisk ha ido un paso más allá en cuanto a material off-road se refiere. Unas rodilleras del más alto nivel para todo aquel que quiera ir a la última en cuanto a seguridad en sus salidas off-road. Recordad que podéis dejar vuestros comentarios o dudas en este vídeo o en las redes sociales. Gracias por ver el video.